Presidentes, alcalde, consejeros, amigos y amigas, yo seré breve porque creo que han sintetizado bastante los dos presidentes que me han precedido y porque el constipado tampoco me estimula mucho a extenderme, pero estamos aquí en León, efectivamente una ciudad extraordinaria con muchísima historia que no se siente perjudicado por ella, ni muchísimo menos, aquí no se habla de las tribus ni de la astrología, aquí se habla de la astronomía porque este año León va a ser capital mundial de la astronomía, es decir, es una ciudad vieja antigua pero que mira hacia el futuro, con unas mañanas muy frías, yo León, no exactamente, me recuerda el libro del frío de Gamoneda, de Antonio Gamoneda, León, es asturiano, viene a cuento, por eso traigo al premio Cervantes, podría ser perfectamente porque es asturiano, pero no, hablo del libro del frío porque, a ver, esto del invierno demográfico tiene sintonía con, digo, al menos desde el punto de vista metafórico, con lo que estamos hablando hoy aquí del invierno demográfico de nuestras comunidades y del conjunto de España, pero que se revela con mucho más virulencia, con mucho más fuerza efectivamente en todo este espacio. Esto es un problema de una enorme magnitud, nosotros tomamos ya, en fin, conciencia de ello en 2013, lo recuerdo muy bien, y lo hemos llevado al gobierno de España, es un asunto de Estado y esperamos que el gobierno que se ha comprometido con este asunto pues próximamente se pronuncie ya en relación al plan que todos queremos. Es un asunto español y es un asunto europeo. La otra cuestión de la que se ha hablado aquí es de la financiación autonómica. Esto es una cuestión controvertida en cualquier país descentralizado del mundo. Lo es en los Estados Unidos, en los estados de los Estados Unidos, lo es en las provincias canadienses, en los cantones suizos, en los landes alemanes y en las comunidades autónomas españolas. Y esto tenemos que asumirlo, que cada vez que se hable sobre este asunto pues habrá discrepancias y habrá pues un diálogo entre las comunidades autónomas, que por cierto debería ser, a ver si alguna vez lo hacemos en el Senado y no en los medios de comunicación, que es como muchas, demasiadas veces pues los presidentes de las comunidades autónomas hablamos de asuntos tan trascendentes como este, en el Senado o en la conferencia de presidentes. Pero, en todo caso, nosotros tenemos una idea del sistema de financiación que tiene mucho que ver también con la idea de España, de estas comunidades. Para nosotros, bueno, vemos cómo se está hablando del fin del estatus quo, de la ordinalidad, de la nivelación parcial, de quitas de deuda. En fin, nosotros entendemos que todas esas cuestiones deben de verse de manera integrada en una propuesta que haga el gobierno, pero ya adelantamos que no queremos que la financiación de las comunidades autónomas descanse en la capacidad fiscal de cada territorio concreto. Que España es un país en el que la geografía y la política están muy vinculadas, pero la geografía y la riqueza también. Es extraordinariamente desequilibrada. Y, por tanto, con la idea que nosotros tenemos de Estado, con la idea que tenemos de España, pues una transferencia no es de unos territorios, de unos ciudadanos a otros, en ningún caso es un regalo ni un subsidio, sino que es un derecho. Es un derecho por pertenecer a un mismo espacio público compartido que, en este caso, se llama España. Y eso es lo que nosotros vamos a defender, básicamente, en este próximo debate que tendremos en relación a, insisto, un asunto crucial en cualquier Estado descentralizado. Esas son cuestiones claves. Y luego hay otra, que no hemos suscrito las tres comunidades, porque no tenemos el mismo problema, que tiene que ver, efectivamente, con el carbón autóctono y con la generación de electricidad con carbón. Que son dos asuntos que convendría discernir, que no son exactamente lo mismo. Nosotros pretendemos que el carbón nacional, que llegaría a su fin, tal y como se establece en la actual decisión, que creo que es la 787 de la Comunidad Europea en este año y habría que devolver las ayudas, eso no tuviera lugar, eso se flexibilice. Queremos hacerlo, queremos hacerlo nosotros, las propias comunidades autónomas, y que el Gobierno, que es el interlocutor directo en Bruselas, si este es un asunto europeo, no se apoye en esta cuestión. Es, por otra parte, algo, insisto, que tiene que ver con la generación eléctrica, pero incluso sin el carbón nacional. Las térmicas, los grupos de generación termoeléctrica deben de seguir existiendo. En este momento, la producción de carbón nacional se quemaría en un 10% de la potencia instalada en generación con carbón que hay en España. El resto es carbón de importación, pero es todo ese carbón el que da lugar a unos precios de la electricidad que serían más altos en el caso de que el mercado diario se estuviera cerrando con gas en lugar de carbón. Estoy refiriéndome al año pasado, porque todos ustedes saben que aquí somos partidarios de las energías renovables, pero ninguna no es gestionable. No podemos decidir ni cuánto llueve, ni cuánto sol va a hacer, ni cuánto viento vamos a tener, y necesitamos todas esas energías de respaldo, mientras no tengamos al menos algún elemento disruptivo desde el punto de vista tecnológico en términos de almacenamiento o de una nueva tecnología. En todo caso, queremos dejar claro todos que aquí no somos negacionistas, que nadie de aquí quiere que el futuro sea el basurero del presente, que estamos comprometidos con todos los acuerdos que ha suscrito el Gobierno de España en el marco internacional en relación al calentamiento global, que es un asunto que tiene consecuencias, o que se genera en términos locales, pero que tiene consecuencias globales. Y eso da lugar, o tiene que dar lugar, a falta de una gobernanza global, a acuerdos colaterales, a acuerdos entre los países que existen realmente, donde hemos, insisto, asumido esos compromisos, pero lo que no aceptamos es, bueno, pues todo este razonamiento económico que tiene que ver con el viajero clandestino, en fin, el polizón, es que cuando varios hacen un determinado trabajo juntos, el que menos esfuerzo realiza es el que se beneficia al final. Lo digo, por ejemplo, con el caso concreto que hemos escuchado no hace mucho en relación a Francia, declaraciones de su presidente, en el que trasladaba que debe cerrarse en Europa la generación con carbón. Naturalmente, Francia, con su densa red nuclear, tiene cuatro centrales, 1.800 megavatios, es decir, prácticamente la mitad de lo que tiene Asturias. Y, por supuesto, cuando hablo de Asturias estoy hablando no solamente de unos puestos de trabajo, unos territorios concretos que, además, pues han sido golpeados por la reconversión minera, sino de una cuestión logística, el puerto de Gijón, el puerto del Musel, de trenes, de ferrocarriles que vienen aquí, a Compostilla, a... La Robla, aquí en León, o a Belilla del Río Garrión, en Palencia, en fin, toda esa, digamos, ese empleo. Y, al final, en la necesidad de que tengamos una energía eléctrica, en este caso, a unos precios asequibles, porque la energía eléctrica debe cumplir tres objetivos, o combinarse entre ellos. Debe de garantizarse la seguridad del suministro, debe de tener unos precios asequibles y debe ser lo más sostenible desde el punto de vista ambiental. Esos equilibrios son los que queremos y esos equilibrios son los que defendemos ante el Ministerio. Estamos hablando de un servicio que, en términos europeos, o un sector, se denomina, de interés económico general y que está compuesto por empresas privadas, empresas privadas que tienen poder de mercado. Y entendemos que no deben ser esas empresas las que decidan cuándo se cierra, cuándo se abre una instalación, sino que algo tendrá que ver el regulador y, en ese caso, el regulador debe ser siempre el Gobierno de España, sea del color político que sea. Esa es nuestra posición. Por tanto, estamos aquí, insisto, y el cartel que podría poner alguien sobre esto es que estamos defendiendo nuestros intereses. Es verdad, los defendemos y los defendemos a cuerpo limpio, claramente, porque, además, creemos que son justos y que son los intereses también de una determinada idea de país y de una determinada idea de España. Así que estamos defendiéndolos con absoluta coherencia y todos muy, muy cohesionados en ese sentido. Nada más, muchas gracias.